Con volei, vamos con volei, aquí Argentina Vamos con equipo de volei Aquí Argentina tiene lo suyo para pelearla Ganamos la medalla de bronce en Tokio En un partido inolvidable ante Brasil Donde Argentina volvió a amargar a la verde amarela como lo hizo en Segúl 88 Allí también Argentina logró la presida de bronce Y dicho esto, gracias al ranking mundial Argentina se clasifica, estará presente en París Para defender ese pollo y tratar de luchar por uno más Y aquí cambia el formato Digo esto porque para algunos prevenidos Siguen siendo 12 selecciones Pero ahora se dividen en 3 grupos de 4 Anteriormente se dividían en 2 grupos de 6 Y el conjunto nacional Va a compartir el grupo C con Japón Estados Unidos y Alemania 3 selecciones de nivel Pero bueno, Argentina tiene lo suyo para pelear e ilusionarse Vos sabés que a mí me pasa Hoy estaba pensando Me da la sensación, no sé si compartís O también estás autorizado a decirme no Me parece una boludera lo que me estás diciendo Pero a mí me da la sensación de que este equipo llega mejor Lo veo que llega mejor incluso que en Tokio Y vos enseguida me dirás Bueno, si llegan mejor que en Tokio Y en Tokio ganaron bronce Pueden pelear más allá en estos Juegos Olímpicos No, porque esto es deporte 2 más 2 nunca es 4 Pero también me pasa que creo que En Río llegaron incluso mejor que en Tokio Y lamentablemente Terminaron cayendo en cuartos Luego de tener una fase de grupos perfecta Pero justo les tocó Brasil en Río Y terminan cayendo en cuartos de final Entonces es muy relativo eso Pero la verdad que los veo muy bien Bueno, voy a respetar tu punto de vista Para mí creo que el equipo argentino le costó un poco esta Liga de Naciones Pero creo que debe ser Digo Liga de Naciones que fue el torneo previo a París Terminó hace poco, hace un mes aproximadamente Un poco menos Pero quizás Creo que la presión de buscar Esa plaza olímpica también jugó en contra Cuando recién lo logra Argentina Creo que ahí el equipo se empieza a liberar Clasifica cuarto de final Le da pelea en cuarto de final a Eslovenia Si no me equivoco ¿Eslovena fue? Sí, sí, sí Eslovenia Un equipo loveno que Sí, sí, Eslovenia Dio mucha batalla Y hasta el día Podía haberle ganado ese encuentro Le faltó poco Le faltó más eficacia quizás Más definición En momentos punzantes del partido Pero aún así Creo que haber logrado la plaza olímpica Llegar a esta altura Estar en París Puede significar una continuidad de esa liberación del equipo nacional Que tiene elementos Tiene jugadores Tiene con qué Para volver a pelear un lugar en el podio ¿No? Sí, sí, sí Igual vos fijate que Estamos pensando Mirá lo que nos llevaron Los pibes estos Desde Tokio para acá Que decimos Le costó la Liga de Naciones Liga de Naciones A la que llegó A cuartos Por segundo año consecutivo Algo que no había logrado nunca antes Y ahora ya parece que Ese es el piso Estar entre los ocho primeros Así que Yo calculo que No van a tener problemas En meterse en cuartos Y ahí bueno Ahí es Partido a partido ¿No? Cada Es El famoso mata-mata Claro Que Sabés bien Que si Te despertaste mal Vamos con los jugadores ¿Querés? Dale, dale Vamos con los jugadores Luceno de Checo Uno de los abanderados Siempre presente Pero ojalá se despertaran mal los rivales ¿No? Estaría bueno Sí, eso sí Obvio Obvio Que Argentina esté afilada Cuando llegue ese momento definitorio Luceno de Checo Te decía Armador Un baluarte Creo que Sí, es el baluarte Del equipo nacional Sin dudas Y ha banderado Junto a Rocío Sánchez Moquia Capitán Capitán Exacto Dueño del equipo Luego lo tenemos a Sánchez A Matías Sánchez Seguimos con Bruno Lima Luego lo tenemos a Kukar Ser Otra de las sorpresas Que no estuvieron presentes en París Para continuar con Agustín Lócer El encargado de ese bloqueo espectacular Gigante Que nos dio la medalla de Brolce En el último Juego Olímpico En Tokio Luego con Nico Serva Y también está presente Matías Ramos Martín Ramos Creo que es Perdón Me equivoqué Martín Ramos Bien digo Martín Ramos Sí, sí Central Central Y un jugador De De esos De prestigio Que tiene la selección De mucho De mucho recorrido Un cabullo Podríamos llamarlo Luego Facu Conte El famoso Heredero Heredero Tenemos otro heredero También en las filas De En este plantel Ahora Bueno, ahora vamos a llegar ¿No? Obviamente Dale Luego Palomsky Facu Conte Facu Conte Una pieza clave Fundamental del equipo Lucho Palomsky Presente En este Plantel Alvisereste Luego Vamos con Vicentín Otro jugador Que se ganó Consideraciones Por parte Del entrenador Méndez Luciano Vicentín Ahora Bien Continuamos Con Martínez A él me refería Cuando hablaba De otro heredero Era uno más Otro heredero Porque Ian Martínez Sí Ian Martínez Es el hijo De Eduardo Esteban El Monito Martínez También Integrante De aquella De aquella selección Bronce En siglo 88 La primera Medalla Otro heredero De aquella Camada Tremendo equipo Ese Y por último Ezequiel Palacios Y hermano Y hermano De Morena Mirá Buenos datos Me pasé Ezequiel Palacios Martínez Y aquí Ezequiel Palacios Otro jugador importante Y bueno El libero Santiago Danani No me quiero olvidar De Danani El hombre encargado De la defensa Un trabajo Arduo Que tiene que hacer El libero En volei Tiene entrenadores Marcelo Méndez Totalmente Marcelo Méndez El estratega El motivador Que tiene Esta selección Argentina Que Dicho sea de paso Podemos empezar A repasar El fixture El conjunto nacional Así es Sábado 27 16 horas Versus Estados Unidos Mucha actividad Ese día Ese sábado Para los argentinos Miércoles 31 8 de la mañana Versus Japón Y el viernes 2 de agosto 4 de la mañana Versus Alemania Obviamente siempre Hora Argentina Y para cerrar Con el volo ¿Con qué te gusta? Ah perdón Sí Cerramos el volo Y si te parece Con el resto de los grupos Para que Quienes están del otro lado Sepan Quienes más participan Grupo A Francia Eslovenia Canadá Y Serbia Y el grupo B Polonia Italia Brasil Y Egipto Completan Este torneo De voles masculinos ются A Terminéu Parla estavam D Gracias por ver el video